Buenos días, gente. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy hoy del asco, niño. Tengo una alergia que tengo en los bocos, tío. Bueno, los bocos no. Tengo una nariz super mal. No puedo hablar apenas bien. ¡Gente! Vamos a hacer una dungeon. Hay que hacer dungeon. ¿Ya? ¿Cómo dungeon? Sí. Hay que hacer una dungeon. Tengo aquí abajo. Estoy viniendo desde mi casa. La tomad por culo de aquí. Mire, pum, pum, pum. Me encontré aquí una isla increíble. Me encontré aquí una cueva brutal también. Y aquí he encontrado una dungeon que es la que necesito hacer. Aquí, esta cueva, está. Este, esta, esta pedazo de dungeon. ¿Qué es la que voy a hacer hoy? Mi meta es llegar aquí, a esto. A pillar esto. Así que hoy vamos a hacer esta dungeon. Es chunga, ¿eh? Es chunga. Es una granja. O sea, es una dungeon chunga, ¿eh? Bastante chunga. Así que vamos a bajar y vamos a ver qué tal. Me he pasado un poquito, la verdad. También tengo un montón de spawners porque como sabéis hay nuevos encantamientos que puedes pillarte spawners. Vale, espérate. Ya veríamos esto. ¿Te imaginas que mueres? En verdad creo que debería dejar yo aquí... Creo que debería dejarme a cama yo, ¿no? Un punto de aparición. ¡Buah! ¡Buah! Preguntar su plugin de Androcos Maya. No es un plugin, es un datapack. Es un datapack, querido. Vale, no está mal. Yo quiero sobre todo las... ¿Cómo se llaman? Los spawners me interesa. Speed, jump boost, regeneración... ¡Ey! Pues nada, oye. Increíble. Vamos a seguir. Hermano, esto te da casi todo. O sea, tiene un 80% de probabilidad. Si me llega a dar todo esto, si me llegan a dar todos los spawners, va a ser un GG enorme. Oye, en verdad sí necesito algunos bloques, ¿eh? ¡Ey, calamar! ¿Qué tal estoy? Pues estoy yo con la alergia hasta la polla. Tengo unas ganas de pegarme un tiro en lo que viene siendo entre los glúteos y la parte trasera del cuello. Dirás que... No sé. Estoy hasta la polla con la alergia, tío. Bueno, lo bueno es que estoy petado, ¿sabes? Bueno, a ver. Cuando te vienen 500 ya no, ¿no? ¡Ey! Pero bueno, Feinlu. Muchas gracias por la raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hala, tapadla. Estáis bien, porque si vosotros estáis bien, yo también estoy. Oye, ¿os imagináis una granja de esto, tío? Una granja de esta. Muy, muy, muy easy. ¡Eh! Y una granja de... de guardianes. Mirá todo el caminito que me he hecho. Desde mi casa. Está tomado por culo, ¿eh? Granja de guardianes con spawners. ¡Nombre! ¡Quita, bicho malo! Dame spawners por los libros que hay. El Divin Touch. Tiene un 80% de probabilidades que te den spawners. Espérate, esto sí revientan, ¿eh? Bueno, ni tanto, oye. Bueno, sí, sí revientan. Sí, sí revientan. Hostia, es que sí revientan. ¡Corre! Es que estoy mal de la garganta, tío. Estoy mal... Bueno, de la garganta no. Tengo... Estoy... Tengo alergia y no sabes lo que es hablar con esto, tío. Da asco hablar así. Lo quería hacer hoy en directo, tío. Me apetecía mucho. Oye, escúchame. Las enveraldas de aquí cunde cogerlas, ¿eh? Ya sabes que vamos a bajar. Sí, pesado. Yo, de momento, la base la tengo más o menos terminada. Por una parte, estoy contento. Porque primero me enfoqué en la base. Y después dije, ya haré yo lo demás. Así que ahora, pues, me voy a dedicar a hacer dungeon. Después de esta, me quiero ir al Nether. Es que sabe lo que pasa. Si tomo algo para elergia, me da sueño, tío. Y yo no quiero que me des sueño. Yo quiero estar bien. No con sueño. Venga, hasta luego, Fireblood. Gracias por pasarte y muchas gracias por la raid, ¿eh? Y pues nos veo por ahí. He echado sus labrisas, o algo. Ahí con Damián. Que de dónde sé su nombre. Tengo cámaras en vuestra casa. ¿Te imaginas? Joder, qué mal ha sonado eso. Ha sonado todo creepy, ¿eh? Tengo cámaras en vuestra casa. No, otra vez no, tío. Esto no, otra vez no. Me cago en la puta. ¿Qué? Este... Sabes lo peor, que esto sí hace daño, ¿eh? ¿Cómo que acabas de caerte por las escaleras? Espérate, what? Y mi pregunta es, ¿cómo coño te caes por las escaleras? A ver, cuéntamelo, porque me interesa mucho. Para evitarlo, ¿sabes? Que sí, troco, que te estés quieto. Joder, qué pesado de mierda tú. Qué pesadilla eres. Eres como el típico tóxico. Venga, toma por culanda. Afuera, afuera y fuera. ¡Hala! A chuparla. Perdón, Natali, no, perdón. Pensaba que Fireblus acaba de caer por las escaleras, Natali. ¿Cómo te has caído por las escaleras? Yo quiero saber esto. Que sí, pesado. Venga, tira para allá, anda. Tira. Qué granja vamos a hacer de esqueleto, niño. De oeste a este cueste lo que cueste. Mejor me fumo este. ¡Pah! ¡Uh! Hemos llegado. ¡Ojo! Vale, cuidado que estos sí revientan, ¿eh? Estos revientan duro, tú. Hay que romper primero los spawners. Estos revientan duro, ¿eh? ¿Lo han dado el spawner? ¿En serio? Me cago en tu padre, tío. La dungeon está muy guapa, ¿eh? La dungeon está increíble, ¿eh? Tengo bonita. Por cierto, gente, ya somos partners de Instant Gaming. Ya lo acertaron. Enclamación de Instant Gaming. Puedes comprar allí hasta un 70% de juegos más baratos. Tú verás, ¿eh? En Minecraft está al 50%. Está a 12 dólares. Es pesado que ya te vimos. Es que estos sí pegan duro, ¿eh? Estos sí pegan durísimo, tú. No, no, no. Las dungeons se generan solas. Las dungeons se generan totalmente solas. Yo no tengo que hacer nada. El datapack aquí que te genera las dungeons solas. Momento buen español y a llevarnos todo el oro aquí como desgraciados. Nunca voy a jugar más 2B2T, tío. Porque la cola para entrar es... Qué pesada es la gente con 2B2T, ¿eh? Os pagan por promocionarlo, ¿eh? Es que la cola que hay que esperar para esa mierda, tío, no me renta. No me... No me cunde nada, tú. Que sí, pesado que ya te vimos, anda. Que sí, mucho jueguito. Pero después, bien que bueno, rápido. Habéis dicho aquí en España que dicen... Eres más pesado que un kilo de mierda en las pestañas, tío. Algo así. Son estos pesados. Sí, pero no la quiero probar. Gracias. No la quiero probar. Pero en absoluto, doctor. Aunque... Es como los chapulines de México. Qué puto asco, tío. No entiendo a quién le gusta esa mierda. Por favor, quiérete un poco, tío. Tío, yo cuando vi que coméis chapulines, yo dije... No puede ser. Tío, no, 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 no. Esto no. Esto yo no. Comienza a uno. Yo por aquí lo paso. ¡Ey! ¡Uh! Ok. ¿Te imaginas? Sí, es la versión. Es la versión, es la versión, es la versión. La versión es que anda muy mal, tío. Te hacen un apojo, mira como antojo. Yo parezco viejo cuando pasa por tus pelos de mojo. ¿Entramos aquí? Voy a entrar en esta. Sí, me voy a activar las partículas para que veáis lo que hace esto. Espérate. ¡Uy! Vale, espérate tú, que esto cunde un huevo, tú. Pero espérate. Te vimos y tú me ves a mí, ¿no? ¡Mira, mira, mira! Alucina, tú. Espérate. Primero me quiero llevar esto. No me lo llevas, ¿no? No, no, no. No sé. Pesado. ¿Qué? Me van a reventar aquí de lo lindo, tú. ¡Mira, mierda, mierda! ¿Vale? Hostia, es tú que me revientan, ¿eh? Pero es que me revientan bien. Y encima. Dos, tres, cuatro, cinco, seis tokens. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Tengo que hacerlo con cabeza. Tengo que hacerlo con cabeza porque sin cabeza... ...decapitamos una gallina. Me revientan de lo lindo, ¿eh? Espérate. No, 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 no. ¡Córre, Luz! ¡Fuck me! ¡Corre! Tú me la pelas, tu madre y tu familia, tu tía y tu abuela y tu prima. La coja que me está conmigo. ¡Gracias, tío! Gracias por dejarse matar. ¡Venga, muérete, puto pesado! ¡Hala! ¡Uy, qué susto, tío! ¡Ah, que hay más! Mira, va a ir tu puta madre. ¿Sabes el dicho? Con paciencia y con saliva se la metió el elefante en la hormiga. Sin paciencia y sin saliva, el elefante no se la pudo meter a la hormiga. O sea, ¿cómo puedo caminar sobre la lava y esto me hace daño? Mira, esto es increíble. ¡No, qué asco, tío! No me gusta nada el vaporizador. Lo he probado y qué puto asco, tío. No entiendo cómo la gente puede fumar ese vapor, tío. Que al fin y al cabo te están metiendo vapor en los pulmones. Prefiero meterme uno y alquitrán a meterme vapor y que se me tiene de agua, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Pase ser mío, papi! Creo que en verdad... ¡Madre mía, mira lo que! ¡Mira el minimapa! ¡Aclaro que no se ve! ¡Mira el minimap! ¡Hijos de puta, cómo vuelan, tío! ¡Mira, mira, mira! ¿Preparados para morir, gente? Bueno, bueno, bueno. ¿Habéis visto, no? O sea, rompebloques habéis visto, ¿no? Ok. ¿Lo habéis visto, no? O sea, os estáis dando cuenta del nivel, ¿no? ¡Hostias, tú! ¡Hostia, puta! ¡Joder! ¡Dead! ¡Alucina, niño! Esto va a ser un bucle de muertes, tío. Buah. Quiero gemidos. ¡Oh! ¿Barcos? Claro, pero los hijos de puta rompen los barcos, ¿o no los rompen? ¡Je, je, 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 je! ¡Pero bueno, mates! A mí me importan un... Tres... Tres pares de wall, los pociones, tronco. Es que no... ¿Para qué? A ver... ¿Para qué coño quieres pociones? Dímelo. En Minecraft. ¿Para qué? Bueno, a ver. ¿Para momentos como estos? Puede ser. No te digo que no. Pero para otra cosa, tío. Lo veo muy estúpido. A ver, ¿para qué cubrimos? Es que estos cabrones pican. Me da miedo... Me da miedo meterme dentro, ¿eh? Me da... Me da miedo meterme dentro. Fuera coñas. Me da... Me da miedo meterme dentro. Me revientan durísimo, tío. Y encima... Full nether, ahí tú. Es que venir aquí hierro... Ni me lo imagino, ¿eh? De verdad. Fuera que estoy muy acojonado por meterme dentro tú. Hijos de puta. Pero que se me va a romper el arco y esto, mamón, no muere. Bueno, 50 años después... Si me meto aquí, me van a linchar de una forma brutal, ¿no? O sea, entrar aquí es morir directamente, ¿verdad? Hijo de puta, me ha muerto, o sea... No está renderizado. ¿Qué dices tú? ¿Nos hacemos aquí un fuerte? ¡Uuuh! Claro. Pero a ver, mamón. Hijo de puta. No me hables tú. Hostias. No me hables... ¡Uy, con tridente! ¿Qué? No me hables tú porque estos tienen nivel, mamón. Hachof ha donado 10 bits. Ataca desde un bloque bajo a los pies. Que estos tienen nivel, que no son el nivel de la tal. Esto, mira. Nivel 23. Porque tiene un plugin en el server que son nivel 23. Por eso te estoy diciendo. No es el de base. Este será el fin del poderoso guerrero Rus, el gigante. Lo sabremos en el próximo video. No se olvide.